Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este lunes. La imposibilidad de despedir a un ser querido que falleció por coronavirus, de acudir a su funeral y rendirle homenaje, ha dejado fuertes heridas en la sociedad de manera global y es una situación en que los profesionales de la salud mental están poniendo énfasis. Silvia Fornara, psicóloga, tanatóloga y miembro fundadora del Colegio de Psicólogos de Guanajuato Capital, platicó para Zona Franca sobre la importancia de vivir el duelo y que a pesar de los impedimentos con las medidas sanitarias, las personas que perdieron a uno o más seres queridos a causa del COVID-19 redignifiquen la muerte. No te pierdas el texto y videos íntegros en ZonaFranca.mx. La Secretaría de Salud de Guanajuato garantizó que al menos a la semana se realizan hasta 12 revisiones a crematorios durante esta contingencia. Luis Carlos Úñiga Durán, director general de Protección de Riesgos Sanitarios, informó que en el estado hay 32 crematorios registrados a los que se les hace una revisión. En una reflexión mencionó que el personal verificador, que además ha sufrido los estragos de la contingencia al tener alrededor de 50 contagios, pasó de revisar áreas enfocadas a pacientes vivos a pacientes finados. El estado de Guanajuato se encuentra entre las seis entidades que mayor recurso invirtió en sus centros penitenciarios, con un total de 2.190 millones de pesos. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por encima de Guanajuato se encuentra en Michoacán, que ocupa el primer lugar y que destinó 2.602 millones de pesos. Le sigue Coahuila, Morelos, Sonora y Chiapas. El Inegi reporta que al cierre de 2019 se reportaron 19 centros penitenciarios. El total de ellos se clasificó como seguridad máxima. En ese año ingresaron 7.936 personas a los centros penitenciarios federales y egresaron 8.558. Comparado con 2018, esas cifras presentan un incremento de 92.4% y 66.3% respectivamente. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo y te recomendamos seguir las indicaciones para prevenir contagios por coronavirus. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.